Vamos Perú Con fe y esperanza, el Perú avanza, con fraternidad Vamos Perú, juntos como hermanos, vamos de la mano, vamos a luchar Víctor Raúl, allá de la torre está presente, dentro de la gente, siempre vivirá La juventud y todos los pueblos están unidos, en este día tan especial Fraternidad, fraternidad, en el norte, centro y sur, allá vivirá Fraternidad, con el Perú, fraternidad, con el Perú Vamos compañeros, porque el APRA no morirá Vamos Perú, vamos peruanos, juntos de la mano, vamos peruanos, juntos de la mano Levántate Perú, es la hora de avanzar Vamos Perú, con fe y esperanza, el Perú avanza, con fraternidad Vamos Perú, juntos como hermanos, vamos de la mano, vamos a luchar Víctor Raúl, allá de la torre está presente, dentro de la gente, siempre vivirá La juventud y todos los pueblos están unidos, en este día tan especial Fraternidad, 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 en el norte, centro y sur, allá vivirá Fraternidad, con el Perú, fraternidad, con el Perú Vamos compañeros, porque el APRA no morirá